El Teatro César Nangifo en la Ciudad de Mérida reunió este jueves 20 de junio a instituciones, organizaciones e individualidades preocupadas y comprometidas con la accesibilidad de las personas con discapacidad. La actividad del día de hoy, o sea la actividad que arrancó ayer es una jornada sobre cine y discapacidad. Es un poco contarle a todos y a todas de qué va lo del cine accesible, que no es otra cosa que tratar de que las personas que tienen discapacidad visual y o auditiva tengan la posibilidad de disfrutar del séptimo arte. Venimos trabajando con cine accesible en Caracas desde hace año y medio aproximadamente y los últimos viernes de cada mes se presenta una película con accesibilidad y con el tema discapacidad en la sala de la Cinemateca del CELAR que se encuentra en Altamira y ya queremos pues expander y llevar este trabajo a todos los estados de Venezuela. Comenzamos con Mérida como un estado piloto revisando las jornadas del contenido, revisando las opiniones de las personas con discapacidad que van a estar beneficiadas de esta actividad. Las jornadas permiten reflexionar sobre la importancia de la accesibilidad efectiva mediante el uso de técnicas y métodos que permitan que los productos audiovisuales puedan estar al alcance de personas con discapacidad visual y auditiva. La accesibilidad de películas comienza más o menos a partir de los años 70, donde personas empezaron a experimentar cómo poder hacer llegar el cine a las personas que no ven, a las personas ciegas y a partir de ahí se genera una cantidad de experimentos y trabajo, sobre todo lo que es la descripción de las escenas que están silentes y llegamos a dos formas de ser accesibles que es el cine. Para discapacidad visual tiene que ver con la audiodescripción, es una banda sonora donde hay un narrador de fondo que solamente en los espacios silentes él aparece, entonces te va describiendo el contexto, la actitud de los personajes, el vestuario y en cuanto a la discapacidad auditiva hay dos formas, siempre con subtitulados por supuesto para que pueda ser leído todos los diálogos y todos los sonidos más importantes, pero en algunos casos los textos del subtitulado están en un solo color y solamente te hace énfasis en los sonidos entre paréntesis y también hay otra forma que es por cada personaje se asigna un color, entonces los diálogos de los personajes tienen un color definido. Estamos buscando los mecanismos para poder que todos seamos incluidos dentro del campo social porque ¿qué pasa? Mientras no hagamos sensibilización hacia cómo poder incluirnos lamentablemente pues vamos a seguir nosotros excluidos, somos nosotros mismos las personas con discapacidad los que tenemos que ir derrumbando esas barreras, las barreras actitudinales, las barreras sociales, barreras mentales, barreras arquitectónicas y bueno cualquier tipo de barrera que nos impida estar incluidos dentro de la sociedad, entonces pues este tipo de eventos es importante hacerlos realzar ya que nosotros tenemos una ley y en el artículo 23 dice que nosotros las personas con discapacidad tenemos el derecho de tener cualquier tipo de comunicación. Es importante, es muy importante los foros para los órbitos, para los clientes, para las personas con diversidad, porque empiecen a ver cómo en películas y cómo se sienten, cómo hay contacto realmente con el sitio, así que está hecho para simplemente personas con personas. Las jornadas que se extienden hasta el viernes 21 de junio son producto del esfuerzo institucional que viene realizando el gobierno bolivariano en materia de inclusión social. De algún modo esto ha sido la suma del esfuerzo de muchos, en principio de la oficina de enlace para comunidades en situación vulnerable del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Actualmente estamos trabajando con la plataforma del cine, que son los entes adscritos, donde el cine accesible se convierte ya en un trabajo de institución, donde se convierte en una política cultural. Por ahora lo que es Fundación Cinemateca Nacional, Villa del Cine y el CENAC nos están apoyando muchísimo. De hecho se inició el trabajo con la gente de la Cinemateca y se están proyectando de las salas de Cinemateca. De ahí en adelante lo que nos queda es formar, articularnos con los productores audiovisuales que trabajan para la Villa o están trabajando para el CENAC y que se formen, además de otros productores independientes que existen en Venezuela y que tienen discapacidad auditiva y visual, como lo hemos visto en esta jornada, y que ellos se formen y puedan, a través de un convenio de trabajo, pues quedar como un listado de personas que puedan hacer la adaptación de las películas venezolanas.